¡Fuerte! ¡Elizmen! ¡Elizmen! ¡Allá se viene el acu número 2! ¡Salió José Luis Díaz! ¡El Diego Arboleda! ¡Frey Pardo! ¡Luis Maigualt, David Granados! ¡El que se viene para la primera posición! ¡El Diego Arboleda! ¡Allá viene el menor! ¡Allá se viene el Azulejo! ¡José Luis Díaz en la segunda posición! ¡El Diego Arboleda en la primera! ¡Estamos en el cuarto de final! ¡Acá en la octava Liga Nacional de Víctor 2! ¡Muy bien! ¡Buena posición! ¡Segunda posición! ¡Muy sólido! ¡El número 10! ¡Viene Diego Arboleda en la primera! ¡Y ya clases pica para finales! ¡Se quedó Luis Maigualt! ¡Losé Luis Díaz y Arboleda! ¡1, 2!